El pedido de la comunidad es que desde la red de Metrosalud se les dé claridad en relación con el traslado de servicios de hospitalización que afirman los perjudica sobre todo en lo que les significa el transporte, pues el nuevo centro de atención fue ubicado en un lugar alejado que les impide llegar con facilidad. Nos preocupa que la salud de acá, de la salud de acá, de San Cristóbal, nos la lleven para otros sitios donde hay gente que viene de Palmitas, Boquerón, San José de la Montaña, gente campesina que no tiene forma de trasladarse. Es defender el tema de la salud siempre y cuando se garantice una atención oportuna y pronta para nuestra comunidad. Pese a las quejas, la gerente de Metrosalud asegura que no hay nada que hacer porque poco a poco se va a desmontar la unidad de atención en San Cristóbal para darle apertura en aproximadamente dos meses a la nueva unidad hospitalaria. Las condiciones de hospitalización allí son infames y ya vamos a abrir Nuevo Occidente que decidimos llevarnos parte del personal que atiende hospitalización en San Cristóbal para Nuevo Occidente más otro personal. En este momento están en la fase de aprestamiento para la visita de habilitación. Con el traslado de cerca de 60 profesionales en salud se atenderá en esta sede la población de San Cristóbal y Nuevo Occidente. Desde Metrosalud se da un parte de tranquilidad en la atención a los pacientes. Que le estamos garantizando hoy que los atendemos y los hospitalizamos y que las unidades que se van a abrir son 100% de Metrosalud, 100% públicas. Para este 2015 y con una inversión de casi 2.500 millones de pesos, Metrosalud inicia también la remodelación completa del servicio de urgencias del 12 de octubre.